¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man Miles Morales PlayStation 5 Y también vamos a estar hablando de Spider-Man PS4 en PlayStation 5 Si, escucharon bien amigos, cómo jugar Spider-Man PS4 en PS5 Porque si, lo confirmaron Y vamos directamente al grano ¿Cómo voy a poder jugar este nuevo juego de Spider-Man que salió en 2018? Bueno, no nuevo ya, pero bueno, tiene dos años Ustedes me entienden, en fin, es un juegazo Lo vamos a poder jugar comprando Spider-Man Miles Morales Es una noticia bastante importante esta Porque, a ver, acá nos podríamos poner a pensar cómo influiría esto en el precio de Spider-Man Miles Morales Por lo que sabemos, el nuevo videojuego protagonizado por Miles de PlayStation 5 Será un juego a menor escala del que tuvimos en el 2018 con Spider-Man PS4 Y esto significaba de que Spider-Man Miles Morales podría llegar a costar unos 40 dólares Podría llegar a costar unos 40 dólares Pero ahora con esta noticia de que incluiría una versión remasterizada también al juego de Spider-Man PS4 en Spider-Man PS5 Podría darnos a pensar de que tal vez lo vendan a 45 dólares o incluso 50 Sería como, por parte de Insomniac, aprovechar las ventas de Spider-Man PS4 con las de Spider-Man PS5 ¿Saben a lo que me refiero? Porque los que jugaron Spider-Man PS4 Quieren volver a jugarlo en la PlayStation 5 Para que, bueno, tengan mejores gráficos y mejores FPS Por ejemplo, vamos a tener un modo para jugar o en 4K en Miles Morales o a 60 FPS Que ya sería en 1080 porque no se puede jugar en 4K y a 60 FPS Al menos por el momento, ¿ok? Así que bueno, tendremos que esperar cómo influirá esto Cómo va a afectar en el precio de Spider-Man Miles Morales Pero personalmente me parece una gran idea Porque poder jugar Spider-Man PS4 en PlayStation 5 remasterizado En la PlayStation 5 va a ser genial O sea, realmente va a ser muy bueno y va a tener unos graficazos Tengo muchísimas ganas de que salga Spider-Man Miles Morales También tengo ganas de que salga el juego de Avengers Pero para ese me voy a esperar a que, bueno, jugar la beta y todo eso Y ahí decidir si me lo compro o no Pero bueno, quería hacer este video sobre cómo jugar Spider-Man PS4 en PlayStation 5 Un saludo a todos, muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima